ahi estan las chimberas bueno continuamos con video pesca de la orilla con atarraya anda el marcelo tirando a ver que es lo que saca ahora ya tenemos varios minutos de andar aqui puede ser que es corriente va ya tenemos varios minutos de andar aqui en la pesca bien boda eh barbuda eh bien adentro esta la barbuda si si bien adentro esta la barbuda ahi esta la pesca amigos comenzando ahi si es que aqui no ha habido que barbuda la que saco este chelo si 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 que esta mas pequeña si esta mas pequeña pero entre las dos si ya se un una comida bueno continuando vamos a ver ahorita se esta metiendo hasta alla adentro porque no porque alla le viene aquella ola ya si a la caida va si esta mira la mancha que brinco alla ve si no no tal vez son quino que chulada si que chulada si si el año pasado todavía le tiré una yo si no no pero hoy no no le marcó nada a chelo a ver si salen ahora las barbudas las 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 barbudas con chelo ahi si les gusta el video amigos los invitamos a que se suscriban si no esta suscrito que comente deje su like y comparte el video este dia pesca de orilla con atarraya va buscando hasta adentro chelo otra vez porque ahi estan las barbudas que en orilla casi no se agarra nada andan bien cerquita a la parte de la reventazón o de la tumbazón pero no hoy no agarra nada tampoco ah ya trae algo trae algo chelo trae algo bien trae algo una barbuda eh que grande esa barbuda po hay pesca hay pesca de barbuda hay pesca de barbuda con el chelo que barbudosa no ellas son mansitas ahi esta te diciendo con mansitas ahi esta te diciendo con mansitas vamos a recoger ahorita que le quedo de chance para meterse hasta la mera reventazón y en la mera reventazón anda ahi si esta en la mera tumbazón si no pero no pescadilla de haber sido no pero no pescadilla de haber sido miren esta pesca de barbuda miren esto de la pesca de barbuda es de andar neceando siempre porque en una de esas le cae la atarraya a la mancha asi es la pesca de barbuda asi es la pesca artesanal aqui ahi los invitamos pues que compartan el video si les gusta que nos dejen su opinión tambien recuerden dejar el like para que el video pues se vaya filtrando a otras personas que estan buscando este tipo de contenido ahi como que trae algo ahi trae ahi trae ahi las trae miren puede hacer que otra barbuda barbuda dos trae o una una trae pero esta galana tambien pues siguen saliendo las barbuda pero ya vieron que no es facil desde cada tiro sino que es de vez en cuando de vez en cuando es que salen despues de varios tiros salen las barbuda separe si separe esta barbuda ahi esta la barbuda ese separe que la llevo si si no la eche ahi si separe ahi separe si ahi no necesitaría la pesca escogida pero sólo grande bueno amigos continuamos en la pesca pesca de orilla buscando las barbudas y las sardinas pero ahorita sólo unas barbudas realistas no han salido miren se lo han tirado la atarrada de la mera tumbas son ahorita buena reventazón como le decimos nosotros aquí pesca de orilla ahorita haciendo la pesca al tiro no se ven correr la liceta entonces se tienen que andar pescando así al tiro en una de esas sale la mancha de barbuda o de sardinas cuando es de sardinas la ventaja es que se agarra bastante las barbudas ahorita sólo escogiditas van saliendo una a una pero la mayoría de tiros pues no no sale nada ya vienen los lancheros de buscar la pesca también ya volvió a tirar marcelo lo raro que hoy la sardina no quieren salir no porque va cubierto le hizo a chelo de un solo de tumbos no porque con una manchita de sardinas sí porque las sardinas olen manchadas andan el cardumen ahí están ahí están las chimberas ahí están las chimberas ahí están las chimberas ahí están las chimberas una dos vaya está bien decía que no la mirábamos la más grande se fue la liceta más grande hasta los ratones salieron la más chola si y esa va a ir ahí ahorita ni que yo fuera chelo chelo apostaría es que el chelo en el agua la tiró no hay y yo no soltaba el bote porque no viera demasiado por el tumbo si él la votó porque no lo era una gracias y concianate no la dejó ir ahí adentro te digo que hubiera sido una manchita como chelo la va a votar ahí y hasta arriba hubiera llegado malo este chelo hasta cansado solo porque nosotros las miramos solo porque nosotros las miramos es que no quiere que nosotros les digamos pero las licetas para allá están pasando si están cholas allá van allá una sardinilla salió hay marea llena dónde está se orillan se orillan se orillan las barbuda se orillan porque las comamos mirá cuántos quedaron allá ve y los caracoles miramos mirá ve mirá ve qué caracolar quedó dice Ale que se comen si en esa bola quedaron y en esa bola quedaron si si estamos lejos entonces nos vamos nos vamos y niera caracol ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos!